Grupo Cero Televisión Se pudre y no se pudre Muere y canta la vez Se deja volar y para caer Pedas a pedas pesadas Corta sus alas El ritmo de luz El hombre Una música A punto de un día Abro la boca Y en Mi voz de son musical Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los aires Seguré Ángel solitaria Minúscula Y grandiosa Vuelvo junto En flor Sobre el Último Ángel Un ¡Bravo! Bostezo Y el Bostezo Universal ¿Por qué no hay mucho de su música? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? Es que hay un fallito en bostezo musical. Universo, ¿eh? Universo, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué crees? Bostezo musical. ¿Qué creemos? ¿Cómo dicen? Bostezo musical. Ah, bueno. Es que es una canción relajada. Escribí con mi voz. Escribí con mi voz. Escribí con mi voz. Escribí con mi voz. Ay, de golpe cosas en mis manos. Y en el corazón, yo estoy en el corazón. Ay, de golpe cosas en el corazón. Y en el corazón, yo estoy en la vida. Vengo yo a escribiros. Y solo vengo. Vengo a vivir a la nueva noche. Esperando el suavimiento. La maldición busca de una crueldad, de nada revelador, de nada revelador. Vengo transparente, con el reso, vengo transparente, con deseo es el atravesado, y así sin escribirlo, escribo versos. Hay de golpe cosas en mis manos, pero no soy yo, hay de golpe cosas en el fondo, pero no soy mi vida. ¿Cuál era la traducción que había salido, bien lograda? ¿Cómo? Bueno, no está tan bien, era de un hombre solitario con su nombre y... ¡Qué delicadeza! 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 En el ámbito de luz, el hombre, el perfume, una música apuntó de un día al cielo. Abro la boca y en un bosque son musical, aspiro profundamente tu cuerpo. Y salto por los aires, el hombre, el hombre solitaria, minúscula y grandiosa. Vuelo con tembloroso el último mar. ¡Bravo! ¡Bostezo Universal! ¡Bostezo Universal! Sí, y el Bostezo Universal porque no hay mucho de su música. ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la canción? Que ha hecho un fallito en un bostezo musical. ¡Bostezo Universal! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Gostezo musical? Es una canción relajada. Amigo el pecho, se hace en la luz del cielo, y el amor no vivirá. Vengo yo a escribir, y soy el amor. Vengo a vivir la suave la luz, esperando en suavidad. La aparición busca de una realidad. Dejada de la luz, dejada de la luz. Vengo transparente, vengo transparente, vengo transparente, con deseo, es la frase de Dios. Y así, sin escribirlo, escribo versos. Ay, de golpe y cosas en mis manos, que no soy yo. Ay, de golpe y cosas en el fondo, que no soy mi vida. Adelante. Amén. Muy bien, A ver, a ver, ¿cuáles eran las telas que había sentido? Bien, lograda. ¿Cómo? Bueno, no está también, era de... Un hombre solitario con su nombre... Qué delicadeza. Qué ingenio. Qué ingenio. Quinten. ¿Usted cuál era la que ella creía que estaba bien lograda? Las demás son solo conceptos, ¿no? Cuando venga la policía y te quiera defender Por fumar o rever en la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre ya te molestó con eso Y enciendiéndole un porrito le haces probar el aire Y el policía sabió después de probar Lo que algo del suelo no le parece mal Asombrado le dirá Escúchame, chaval Esta mierda no es para tomar Vamos a comisaría que te quiero renunciar Por la baja galera de nuestra diosa María Vamos a comisaría que te quiero hacer probar Una plantita casera que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Por si ella fuera O requiere a misteriosa Un niño casi Dios Me siento sin tus brazos Con el sol Cuando el sol no se levanta Tú deberás cuidar Y cuando el frío las mata Tú deberás a que ganas Darles calor con tu aliento Y valor Y valor con tus palabras Y así crecerá En el mar con tu casa Una plantita de amor Que tengo de seis deseos Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir, escribir Y si no deseas No te alegría Y una madre belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un manero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor transformó En meditación Si tienes un dolor En el alma, en el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar Que el joven asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Si le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo Dime El mundo se arrodilla Pidiendo perdón Perdón, perdón, perdón Y es tan profunda su danza Y tan cerca su razón Que el sexo lo rompe todo También nuestro corazón No hay amor que podamos O poder al sexo No hay amor que podamos O poder al sexo Iluminado por una pasión Iluminado por una pasión Iluminado por una pasión ¡Bravo! ¡Clemons Lunís! ¡Qué linda canción esta! Poema de Miguel Óscar Menaza ¿Por qué? ¡Qué linda, sí! Es una linda canción ¿Por qué? Parece dirigida a las mujeres Sí ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un hombre nacido hace 50.000 años Y tengo derecho a lo Lo logro Un hombre por el agua Una boca vienda A los dos ¿Qué estás diciendo? Te pregunté ¿Cuál era lo que ella creía Que estaba bien lograda? Los demás son solo los efectos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Cuando venga la policía Y te quiera defender Por tu mano Podré ver en la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre Ya te molesto con eso Y enciendiéndole un porrito Le haces probar el aire Y el policía sabió Después de probar Lo que al joven suelo No le parece mal Asombrado le dirá Escúchame, chaval Esta mierda Esta mierda no es para tomar Vamos a comisaría Que te quiero renunciar Por la baja galera de nuestra diosa María María Vamos a comisaría Vamos a comisaría Que te quiero hacer probar Una plantita casera Que como esta casera Tú la debes cuidar Por si ella fuera Por si ella fuera O requiere la misteriosa Un niño casi Dios Me siento sin tus brazos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás Para andar Y cuando el frío Las mamá Tú deberás Llegar Darles calor Con tu aliento Y valor Con tus palabras Y así crecerá En el mar Con tu casa Una plantita de amor Que te notes Y deseas Tendrás Sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán Cantar Mejor Y escribir Y escribir Y si no deseas Tentar la criolina Marra bellosa Y ser libre Por fin Por fin Por fin Por fin Y decirle A ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un manero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó En meditación Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar Que el pobre en asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Si le confesó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodilla Pidiendo perdón, perdón, perdón Y es tan profunda Su danza Y tan cerca Su razón Que el sexo Lo rompe todo También nuestro corazón No hay amor No hay amor que podamos O poder al sexo No hay amor que podamos O poder al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Y ser libre Por fin Por fin Por fin Parece dirigida a las mujeres Sí Jajajaja Bueno Soy un hombre Soy un hombre nacido Hace cincuenta mil años Y tengo derecho a lo A lo lograr Un hombre por el amor Damos corriendo A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Soy un hombre Soy una mujer nacido Hace cincuenta mil años Y tengo derecho a lo A lo lograr Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor 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 Preciosa Muy bien Bravo Qué amor Ángela Barreto dice Bravo por las pinturas y la música Y Pili Militania dice Buenos días a todos Buenos días 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 Los amantes del sol Buenos días a todos a todos Amor por ti, la residencia de tu canto, de mi canto, bajo los cielos en silencio, entregrupus curvo mi cuerpo, paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto, quiero verme, me deseas, salvabilmente atravesada por tu canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto, y desde entonces no dejo de gozar, primitivo, imposible, salvaje entre tus abiertos. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Ven, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. ¡Bien! 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 ¡Cheque de mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!